Zamba del Guerrero Gaucho Para todos mis amigos salteños de Ayalem, dedico esta zamba ¡Volvizantes de la patria! ¡A la caba de Gaucho! En tiempos en que la patria necesitaba valientes El Gaucho Martín se puso a pelear entre verao con su gente El Gaucho Martín se puso a pelear entre verao con su gente El Alto Perubería entraba en Yaenumahuaca Y hay nomás Martín Long sale a topar con boleadoras y lanzas Y hay nomás Martín Long sale a topar con boleadoras y lanzas Donde termina la calle va levantándose el cerro Y allí va Martín Don Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego Y allí va Martín Don Martín Miguel con sus cien gauchos de fuego ¡Vámonos! 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 director general de música del gobierno de la ciudad de buenos aires que nos va a contar qué es esto de al gaucho libertario y este nuevo trabajo juan manuel estás por ahí hola cintia cómo estás y estoy acá hola juan un aplauso hola juan cómo te va un gustazo otra vez cómo está hola hola césar un gusto escucharte de vuelta gracias ahí está bueno juan gracias por ahí te estamos viendo ahí está gracias por estar este conectado acá en ayudarte en nuestras tardes por hacerte un huequito en tu tiempo pero yo cuando vi este este trabajo quiero que le cuentes vos a la audiencia que en que debutaste y en que te estás luciendo ahora bueno en realidad esto parte de una idea que tuvimos en la dirección general de música del gobierno de la ciudad de buenos aires de hacerle un homenaje a martín miguel de huémez entonces íbamos a hacer un homenaje importante de manera presencial en un lugar que es histórico y muy poca gente lo conoce que es la plaza san martín y la plaza fuerza aérea argentina ahí donde está la plaza fuerza aérea argentina hasta ahí llegaba el río antes por eso plaza san martín y toda esa zona tiene esa barranca entonces cuando fue la primera invasión inglesa en 1806 el uno de los buques en los que ellos estaban huyendo el 12 de agosto de 1806 para ser más precisos quedó varado por una bajante repentina del río aparentemente sopló un pampero que retiró las aguas y dos de los buques pudieron huir y hay un tercero que quedó ahí varado entonces martín miguel de huémez que estaba al lado de liniers no sé desde qué desde qué lugar estratégico liniers estaba mirando un catalejo vio esta situación que el buque se empezaba a inclinar un poquito porque el agua ya no lo sostenía derecho y entonces lo manda a huémez que era un cadete de 20 21 años de edad lo manda a avisarle a purredón que tenía a su gente este apostada hizo en lo que ahora es la emplanada de la plaza san martín arriba de la barranca y le da la orden de atacar ese buque de tomar ese buque entonces cuando llega con esta con este requerimiento martín miguel de huémez pues redón le se lo encarga a él que comande las tropas de júzares gauchos e indios y que tomen ese buque entonces con muchísimo arrojo él y su tropa se lanza en contra este con los caballos digamos con el agua hasta el cuello imaginemos lo que que ahí había un río el río de la plata no este bueno y eso tuvo una hazaña militar este y y marina que prácticamente no tienen precedentes en la historia del mundo hay muy pocos antecedentes de situaciones como ésta siempre asociados a algún hecho este climático como pero pero a lo sumo habrá una o dos en la historia de la humanidad de que una caballería toma una un navío no este así que bueno recordábamos este hecho de como huémez que pasó un tercio de su vida en la ciudad de buenos aires más allá de que es un héroe netamente salteño el vino a hizo sus estudios este acá en buenos aires en el colegio de san carlos y después volvió a salta pero cuando 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 fue cuando se vinieron los ingleses trajeron para acá a la a la tropa a la que él pertenecía porque si bien nosotros todos lo recordamos a huémez como un como un gaucho huémez era un militar de carrera que empezó a los 12 años la carrera militar este entonces después al tener esa al haberse comprometido tanto con su pueblo que hubo una mimetización este muy afortunada para para todos nosotros con 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 los gauchos y y de ahí que viene esa ese 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 mote de gaucho guerrero que incluso tomó hernán figueroa reyes para hacer esta maravillosa samba que ustedes acaban de pasar entonces bueno me parece que me fui un poco por la rama pero lo que le quería contar es que que bueno que esto fue una idea de la dirección general de música y el maestro marconi compuso la la el maestro marconi que es el uno de los directores de la orquesta del tango de buenos aires compuso la música y yo le puse la letra no la verdad este no 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 vos sabes que ahora después le vamos a contar a la audiencia donde puede ver el link del enlace de que ahora lo vas a decir vos de este vídeo a mí también me sorprendió yo no sabía lo que acabas de contar yo veía que estabas en plaza san martín que bajaba y y después ahí dije claro mira a veces uno siempre bueno recuerda no todo como héroe muerto en guerra en batalla no pero acá en la ciudad de buenos aires yo por lo menos no 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 esa parte de la historia no sabía y qué bueno que desde la ciudad lo lo reconozca esa faceta porque aparte bueno muy joven y él falleció muy joven y aparte la idea artística no yo rescato la idea artística de este de este homenaje haciendo una milonga candombe no y de dónde se surgió la letra a ver contanos ahí y el título es al gaucho libertario verdad claro claro como yo te decía al principio vamos a hacer una un algo importante ahí en ese lugar y como primer tema y homenaje a de la ciudad de buenos aires a salta y a huemes le pedí a néstor marconi que armemos un tango en homenaje a huemes que sería que es algo muy este muy original porque no hay ningún antecedente de tangos dedicados a próceres o personajes relevantes de nuestra historia entonces bueno cuando cuando néstor compone esta música para hacer justamente este acto importante que queríamos hacer en ese lugar pero que lamentablemente la pandemia no nos lo permitió así que bueno la idea de ser una milonga candombe de él porque cuando cuando leyó la letra que yo había escrito dijo no esto tiene que tener más fuerza este eso queda que está que quedó constancia en el documental que hicimos que es este que vos comentás justamente que lo pueden ver dos en vivamos cultura que es en la en la página del ministerio de cultura del gobierno de la ciudad o también en lo pueden ver en youtube poniendo al gaucho libertario y seguramente eso lo va a limpiar a al portal de youtube de la dirección general de música donde también está ahí juan y comentarme ahí los que están participando fue en la orquesta de tango de buenos aires y la banda sinfónica de la ciudad y quién es la persona que interpreta esta canción contanos vos bien bueno justamente como quisimos con 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 néstor pensamos en que sería buenísimo que toda la dirección general de música en su conjunto le rindiera este homenaje entonces entonces convocamos a todos los programas que dependen de la dirección general de música y estuvo presente en la banda sinfónica que depende de la dirección general y la orquesta del tango que de buenos aires que cuyo director es como les decía antes néstor marconi juntamente con juan carlos cuachi pero que este en esta oportunidad participó néstor en su calidad de compositor entonces bueno por eso es que tanto la banda como la orquesta la interpretan y interpretan el la música y el cantante es la utaro masa la utaro masa es un joven cantante de la plata de cantante de tangos con quien hemos trabajado muchísimo desde la orquesta del tango y bueno y en esta oportunidad quisimos también convocarlo como reconocimiento a todo el trabajo que viene desarrollando con nosotros sí la verdad este muy muy lindo ahora cuando nosotros finalicemos este la entrevista vamos a poner a en vivo ahí el aire el vídeo para que lo puedan ver este acá en vivo nuestros oyentes y lo puedan disfrutar y sobre todo bueno un trabajo que se ve no cuando uno está todo en zoom y se ve esa edición no y todas las caritas multiplicadas esa cuadrícula y el trabajo y escuchaba a néstor marconi bueno gran maestro no cuando decía el tema de que él al ver la letra no y que ahí surgía lo que él tenía que ser más rápido no esto tiene que ser una milonga tiene que ser un cantón tiene que tener la parte de la esencia de no de la parte de la tierra contame bien este ahí en lo que es la letra como un proceso que hayas tenido vos como como lo viviste lo pasaste si fundamentalmente cuando uno se pone a escribir algo cuando cuando hay cuando alguien como marcón y te encomienda escribir algo respecto a digamos y por particularmente a una persona ahora yo no podría escribir nunca nada que no lo que no lo escriba del corazón la verdad es esa o sea no puedo escribir con la cabeza si yo yo puedo escribir con la cabeza yo soy abogado puedo escribir necesito escribir una cabeza con una demanda judicial un escrito en el trabajo un escrito administrativo eso lo eso lo escribo con la con la cabeza pero imposible escribir con la cabeza algo una poesía o algo que que busque conmover a la gente cuando lo escucha este con lo cual bueno afortunadamente a mí me gusta mucho la historia y había leído bastante sobre hueme particularmente y esto hace que bueno de hecho hay hay libros de historias justo atrás mío este para lo que claro entonces y la verdad es que hueme es es un personaje que me conmueve desde muchos puntos de vista no esto que deseamos antes del hecho de su de su compromiso con su pueblo salteño y gaucho esto que haya sido el único general de la guerra de la independencia que haya muerto como en una acción de guerra que murió a los 36 años y bueno que haya empezado una carrera militar a los 12 años todo esto hace que uno empieza a sensibilizarse con este personaje y en función de eso bueno escribe y ahí y así surge no vos sabes que si nosotros bueno tenemos o sea muchos invitados músicos que vienen y el querido amigo darío no que es le decimos el macho salteño macho le dice porque es el caballo no el barbal el mulo el mulo bueno ahí está y que sale el de la el de la yegua y el burro sería claro vos sabes que es tan ferviente en la adoración no que yo creo que no hay ningún salteño bueno argentino primero pero el salteño es como que lo llevan el adn y él nos contaba que bueno en este bicentenario habían hecho la cabalgata que llegaron hasta buenos aires pero bueno por el tema que ya sabemos todos de la pandemia el contexto volvieron no 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 trascendió mucho viste lamentablemente pero bueno lo hicieron pero más por convicción viste y venir en caballo y llegaron hasta rosario bueno un montón de cosas que vos decís claro cómo no te va a creer dar este como que admirás a la persona claro cómo ver esas palabras y aparte vos decís salta viste y ellos ya vienen ahí vos cuando los ves con los atuendos ahí en el documental vemos viste con su poncho es su atuendo no es tipo a una vestimenta sino más es el trajes y lo que representa el poncho para el salteño no que decíamos este la línea negra no la verdad yo siempre como que los admiro los veo como que lo tienen muy ahí muy muy en sangre viva digamos no y eso capaz que uno le despierta y sobre todo la parte bueno yo lo que rescato de acá es veo la originalidad de hacer un estilo musical no ya sea una milonga en esto milonga candombe no la 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 define Néstor Marconi hacia güemes no porque a mí siempre está esa rivalidad de que el portiño el pronunciado que a mí ya no me va eso no me gusta porque somos todos iguales y ese darle el homenaje este a un héroe nacional no ya es de todos los argentinos viste a veces yo reniego con él dice ay no sé por qué hoy es feriado y me da ganas de hacerle pero bueno nosotros porque capaz que estamos más pero bueno es es empezar a escribir de a poco y estos homenajes así desde lo artístico y desde lo musical para ver qué bueno que que somos o sea todos rendimos homenaje a un héroe nacional no además que en la participación de güemes todo es es muy interesante rescatar todo lo que nos lleva a pensar la historia no porque la participación de güemes allí en la en lo que terminó siendo la frontera norte fue la fue terminó este traduciéndose en la liberación de todo toda la argentina y posteriormente todo el continente es importante aclarar que salta ahora es una de las provincias del norte de la argentina la frontera norte de la argentina pero en esa época estaba en el medio de lo que era el virreinato del río de la plata porque el virreinato del río de la plata tenía prácticamente todo bolivia que era este lo que se llamaba el alto perú y terminaba en el sur de buenos aires toda la parte digamos todas las provincias de río negro santa cruz de ahí para abajo todas las provincias del sur eran en realidad lo que se llamaba el desierto o era ter tierra de indios este con lo cual en realidad esta vinculación entre porteños y todo lo que es era el virreinato era era exactamente lo mismo no estaba tan dividido como como a veces se lo dividen las jurisdicciones de alguna manera nosotros quisimos con este homenaje hacerle una una caricia por supuesto al pueblo salteño desde el cual vos sos parte querido césar así que este ese fue el objetivo en parte también y nos sentimos muy contentos de que creemos que lo lo logramos no además fíjate qué interesante las vueltas que tiene la historia porque el españa terminó formando a los propios militares que terminaron liberando liberando sus colonias porque el güemes este se formó en el regimiento fijo de infantería que estaba en buenos aires pero que con el güemes nace en en 1785 y en 1780 fue la primera revolución digamos contra la contra el imperio español en américa que la de tupac amaru segundo entonces cinco años después nace güemes nace güemes nace en ese periodo tan convulsivo este por eso hernán figura reyes dice muy bien cuando la patria necesitaba de valientes y de gente muy esclarecida porque toda esa esa locura de violencia tener la suficiente inteligencia de tener de sostener los ideales no es fácil no debe haber sido fácil no entonces y en ese regimiento cuando cuando fue la revuelta de tupac amaru en el norte de el virreinato del río de la plaza que era lo que hoy es bolivia buenos aires manda su regimiento fijo de infantería y cuando terminan de someter esa revuelta en 1780 dejan una un destacamento en salta y ahí es donde se forma güemes en ese destacamento por eso hueve después trabajando y explorando con ese destacamento termina conociendo tan bien salta que después con con pocos gauchos a ver si bien eran muchos eran pocos en relación a los ejércitos muy pocos en relación a los ejércitos españoles que ya estaban terminando de reconquistar toda sudamérica él logra pararlo lo logra para porque el conocimiento del territorio que él tenía para este realizar una guerra de rey de guerrillas la tenía solamente él este con lo cual bueno todo esto de alguna manera resumirlo en una poesía es muy difícil pero el objetivo era ese y vos sabés que bueno se nota que te gusta te apasiona en la manera que lo contás que lo sabés que lo estás redactando así al aire a ver césar como buen salteño mirá y que te diga él te haga una pregunta a ver yo te yo te hago una pregunta carlito carlito juan manuel cómo cómo te imaginas la música en más adelante en un futuro y hay otra más y qué sería juan manuel beati con con la música quién sería juan manuel beati con la música si se entiende no sí sí bueno yo me imagino una música más integrada o sea yo creo que el el nosotros tenemos una riqueza tremenda pero que es necesario que los distintos ritmos los folclóricos incluyendo al tango porque el tango es el folclore del río a la plata tiene tiene que que hablarle al ciudadano de hoy o sea la manera de que que no envejezca una música es hablar al ciudadano de hoy de hoy y hablar desde el desde el ciudadano de hoy es decir si si nosotros o sea todas las composiciones y las letras anteriores no deben dejar de escucharse son maravillosas son nuestras raíces etcétera pero para que eso no termine siendo un objeto de museo es necesario que los nuevos compositores los nuevos letristas los letristas de verdad no como yo que soy un un profano no se me tire abajo de literalmente hablando este yo creo que tienen que hablar desde del del ciudadano de hoy y para el ciudadano de hoy y para eso puede abrevar en distintas fuentes y lograr estas amalgamas que son muy ricas donde parece que si vos me imagino la música argentina del futuro y yo me la imagino un poquito más integrada es decir tangos hablando de de héroes este de que han hecho sus vidas en las provincias de provincias este hablando de cosas que pasan en buenos aires eso desde el punto de vista de la letra desde el punto de vista de la música también una amalgama de ritmos en donde de repente el bandoneón empieza a sonar en el folclor empiecen a sonar determinados sonidos distintos en el tango creo que en ese desafío está la creatividad y aparte bueno bien bien abstracta la pregunta de césar yo también pienso que eso es el género todo es cíclico no todo va vuelve va vuelve pero bueno se van formando diferentes este matices no algunos les puede gustar más a otros menos pero yo creo que también es como hay un hay que marcar como un cambio de paradigma en decir bueno esto es una división no no o sea si si esto es a mí me pareció muy original este porque viste que a veces hay folcloristas hablo con 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 los causos conocimiento que son como muy tradicionales y dicen no no cómo va a ser esto pero a mí me parece que ya está o sea que hay que empezar de a poco siempre compiste con respeto no lo hace y uno va lo mismo que al revés viste te hablo desde el lado del folclore porque sé que hay gente que viste que pero ya me parece que ya gente como que ya ya está no como que hay que aprender a convivir con otras otras opciones me parece que todos estamos un poco open mind o no sí y perder el miedo a la evolución verdad porque ese es el tema porque digamos piazola por ejemplo piazola que fue un vanguardista del tango la verdad que se terminó siendo el tanguero que representó a la generación del 70 a fines de los 60 70 y hasta la noche al principio de los 80 este y no y no y no quedó abolido troilo troilo no quedaron abolido los gran las grandes orquestas de los 40 de los 30 por el contrario siguieron se siguen bailando las milongas suenan suenan a todos nos gustan pero apareció piazola y que interesante lo que hizo piazola entonces y que hizo piazola y piazola misturó el tango con el jazz este y con otros y con otros ritmos y logró algo maravilloso este y riquísimo entonces a veces el amor a lo que uno tiene hace que le genere cierto temor a la evolución y eso eso hay que tratar de no de no confundir las cosas de seguir amando y respetando lo que uno en lo que uno lo representa lo represente le gusta pero dejando que también evolucione si la verdad es muy 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 interesante estamos recordé recordándole acá nuestros oyentes que estamos en una entrevista aquí en vivo con juan manuel beati director general de la dirección de música del gobierno de la ciudad de buenos aires que bueno lo tenemos acá en un ratito ya 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 te vamos a liberar pero quiero que me cuentes un poquito qué novedades tenemos a ver un poquito así en síntesis en cultura donde los links así los podemos ver bueno el la página de youtube digamos del para nosotros tenemos todas las redes como desde la dirección general de música también el ministerio de cultura tiene muchísimas redes hay una que es la fundamental del ministerio de cultura que vivamos cultura ahí pueden tranquilo ahí van a encontrar aparte de muchísimas cosas para para ver van a encontrar también la milonga al gaucho libertario que es esto de lo que estamos hablando que está en que está el documental hay completo y después también en el en nosotros tenemos como dirección general de música un canal de youtube que es música va pero si vos ponés música va en youtube te aparecen un montón de cosas con lo cual te conviene googlear al gaucho libertario y en todo caso suscribirte ahí a la página de de la dirección general de música que permanentemente ahí salen todas las las novedades que vamos sacando la verdad que quiero aprovechar también está este espacio para agradecer muchísimo a los como bien dice marconi a los maestros de la dirección general de la orquesta del tango y de la banda sinfónica son músicos excepcionales o sea la gente por ahí no no escucha sonar esos esos organismos y creen que salió muy bien por eso es posiblemente porque salió muy bien pero salió muy bien porque atrás de cada uno de cada uno de sus instrumentos hay personas que han ganado un concurso para estar donde están y después de haber ganado ese concurso y han hecho una carrera extraordinaria algunos son directores de orquesta la verdad que son son maestros en serio son excelentes te interrumpo ahí está juan ignacio gobi sí es un tremendo apellido gobi ahí no no pues no quedaba otra no estar ahí y él toca la viola en la orquesta del tango de buenos aires es un excelente instrumentista y además nos da nos ayuda muchísimo con todo lo que es audio visual porque además tiene esa capacidad también de editar sonido que no es fácil para lograr las realizaciones que hacemos de la dirección general de música así que si a nacho particularmente le estamos muy agradecidos y mirá casualidad que lo conoces la verdad si se ve el trabajo la compaginación todo lo que lo que es no es difícil y sobre todo los músicos que uno parece que no pero tienen que tener su tiempo su ensayo la coordinación bueno todo lo que ya sabemos que hizo esta pandemia pero bueno la verdad se ve un material que yo tengo ganas de que la gente ya lo vea pero bueno antes de que nada bueno juan agradecerte nuevamente por estar por compartir yo creo que con esto vamos a dar este por cerrado lo que es nuestro siempre vamos a estar homenajeando a todas nuestras provincias a todo todo el país y en este caso en este bicentenario no que conociendo un poquito más porque yo creo que todos se fueron conociendo lo que pasó acá a orillas del río de la plata yo por lo menos no lo conocía gracias por hacérmelo ver voy prometo pasar y ver no porque a veces uno ve el monumento de malvinas y no vea dónde está esta placa no así que bueno agradecerte por tu conocimiento por tu tiempo por hacer esto porque la verdad así yo como profe de folclore que veo es esto es un común clic un cambio en lo que es la música en lo que es el homenaje el sentido la letra y nada hay que poner la coreografía esto ya se me ocurrió algo así que ya te estoy dando le vamos a la coreografía ese lugar es emblemático es una maravilla este programa está el cenotáfeo de los caídos en malvinas ahí es muy importante muy caro nuestro sentimiento sí 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 exactamente exactamente y a mí ahí me gustó una comparación que ya lo va a ver la gente después en el documental que como la misma convicción no que tuvieron o sea los héroes de malvinas con los así como en situación montonera que tuvo huemes con sus gauchos que vos lo decías claro ahí la estrategia o sea tan ese fue el bautismo de fuego de huemes acá ahí este hecho relatamos el bautismo de fuego de huemes la invasión inglesa la primera invasión inglesa y en malvinas fue el bautismo de fuego de la fuerza aérea argentina y la fuerza aérea argentina que así se llama ahora la plaza esa plaza se llamaba veritania antes donde está el reloj donde está la torre con el reloj se llamaba britania y ahora se llama fuerza aérea argentina y vos fijate los juegos de la historia esto rescatamos con eduardo lazari a quien también le quiero agradecer a eduardo lazari y a virgilio núñez que es un historiador y investigador salteño que también participó del documental y les quiero agradecer mucho a ellos y justamente ahí yo le comentaba a lazari que la misma táctica de montonera que había tenido los gauchos o sea cuando vos tenés un enemigo que tiene mucho mayor poder de fuego que vos lo que tiene lo que lo que tenés que hacer es hacer unos ataques rápidos con una rápida huida bueno esto es lo que hacían la hacía la fuerza aérea argentina en malvinas y es lo mismo que hizo huemes en salta sí la verdad sí ahí tenemos un mensajito ahí que te lo va a leer andrés dice muy buena la entrevista joan manuel beati muy bien hay que estar nuestros oyentes así que seguramente bueno van a googlear rápidamente es estado este documental y ahora en un ratito ya vamos a poner nosotros también y te vamos a decir que bueno vos nos acompañes de ahí juan desde ya un agradecimiento enorme pronta recuperación a no sé ahí que estuviste haciendo con los brazos no sé qué pasó así que te deseamos lo mejor que te recuperes y nada la próxima bueno ya vamos a hacer tendremos que a visitarlo me gusta mucho de historia no sabía descubrí otro juan acá bueno bueno muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias juan por por estar y por siempre estar predispuesto a dando una mano con esto muchísimas gracias gracias a vos un abrazo grande muchas gracias abrazos chau 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 juan